Damarito seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoja. Damarito seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoja. Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor, sobre la flor Nicolása, sobre Nicolása el flor. Damarito seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoja. Yo no soy de por aquí, yo soy de tierra murera, donde canta el chaparril que dice la sirena. Damarito seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoja. Y la puerta de tu casa me tiene tendida un velo, no te dice que me voy, si me dice ya no puedo. Damarito seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay que la recoja.